Hola, pues espero se encuentren bastante bien. 20 de agosto del 2019, son las 2.30 de la mañana. Un saludo a todos los compañeros que han puesto los videos en el consejo técnico. Les agradezco por compartirlos. Y pues el objetivo es seguirlos apoyando, seguir haciendo estas dinámicas un poco distintas. Ya sé que de pronto ver a un youtuber que sea docente es medio extraño, pero bueno, el objetivo es apoyarnos y crecer en esta labor tan importante que es la docencia. ¿Sale? Vamos a hablar un poco de la sesión 5 y les traigo el primer regalito. Este creo que sí puede abarcar para la mayoría de los niveles. Pero platicarles que en verdad, primero yo soy de secundaria y regularmente las cosas que planeo como asesor técnico pedagógico van diseñadas para secundaria. Les pido una disculpa porque sé que algunos de preescolar y primaria me han puesto en los comentarios no se olviden de nosotros, me queda súper claro, pero en verdad ahorita mi prioridad es secundaria porque es el nivel donde yo trabajo, entonces esos materiales que yo creo para mis escuelas es el que les voy a compartir. Pero en lo posible trataré de compartirles más material para preescolar y para primaria. ¿Sale? Se llama la sesión 5, trazar las actividades para el inicio del ciclo escolar. Realmente toda esta guía del consejo técnico y la de la nueva escuela mexicana, si se han dado cuenta, es como muy reflexiva. Trata como de hacerte recordar cosas que ya viviste, cosas que pues esperas como mejorar, cambiar. Algunos decían en los comentarios, pareciera como una lista de buenos deseos, el plan individual. Pero yo también lo veo como algo que es renuévate. Maestro, renuévate ahorita o muere, ¿no? Muere en esta situación del trabajo y en especial con niños, adolescentes, niñas que te piden a ti cambiar y mejorar y más con los cambios que se acercan continuamente en las épocas que estamos viviendo. ¿Sale? Dice aquí, es el momento de reflexionar acerca del arranque del ciclo escolar. Esa es la intención realmente de esta sesión 5. El objetivo, establecer las condiciones básicas para organizar la recepción de sus alumnos y alumnos. La verdad, los videos, los dos videos que proponen, se me hacen una reverenda locura. ¿En qué sentido? La dinámica del cartero, pues eso de hacerles preguntitas y que se levanten de salón, pues es complicado porque nosotros no tenemos tanto espacio. Bueno, en especial en secundaria, de pronto son grupos muy saturados. Sí tenemos que planear una actividad que nos ayude a conocer a los estudiantes, a hacerle una pregunta, a que entre ellos mismos se conozcan, en especial los que son de nuevo ingreso. Pero también eso de que párate y juega y corre es medio complicado. Lo digo más en secundaria, ya que si puedes utilizar otro espacio alterno como el patio, un área verde, pues qué mejor, ¿no? Se pide que en estas primeras, en esos primeros días, conozcas a tus alumnos, que ya empieces a perder como algunas clases, pero para conocer a tus estudiantes y ver de qué manera vas a engancharlos a las sesiones, a las clases, a tu forma de enseñar y a ti como persona. Y el video de la maestra que saluda a sus alumnos y los motiva, digo, tiene como 25 alumnos la maestra. Me imaginaría hacer diario eso mismo con tus 50 alumnos y aprenderte el saludo y hacerlo. Creo que se puede hacer algo similar, pero también hasta considerar esta parte de tocar al alumno. A lo mejor le hago quedito, un saludito, y ya resulta que le pegué muy fuerte y me pueden demandar, ¿no? El producto a obtener va a ser el plan de clase o de actividades para los primeros días del ciclo escolar. Recordemos que la planeación sí debe ser obligatoria, ¿ok? Desde los planes y programas se menciona, y obviamente desde el reglamento de las condiciones de los trabajadores de la SEP, desde la Ley General de Educación. O sea, realmente esto es parte de nuestra labor. Y esta planeación, pues, se ha buscado la manera de hacerla más sencilla que nosotros le podamos entender y que no sea tanta la carga de estar escribiendo y arrastrando el lápiz. Entonces, se menciona que si haces una buena planeación desde el inicio, ya después en los siguientes ciclos escolares, en caso de que te toque el mismo grado, solamente sería hacer adecuaciones y es menos carga. Pero bueno, se plantea que desde el inicio demos una cálida bienvenida a nuestros estudiantes, ¿no? De qué manera como podamos recordar estas vivencias que hemos tenido como docentes. Sería interesante recordar cómo fue la primera vez que te presentaste ante un grupo, ¿no? ¿Cuántos años tienes de antigüedad, maestro? Y cómo fue tu primer grupo y cómo han sido los cambios con los demás grupos. Cómo llegaste con tanta actitud con tu primer grupo. Si todos asistieron, si les agradaste. Cómo eran esas épocas y cómo son las épocas actuales. Llegas con la misma energía, la misma actitud. Yo sé que muchos de nosotros lo hacemos y me lo han demostrado muchísimas veces. Nos plantean unas preguntas como de los ciclos anteriores. ¿Todos asistieron? ¿Recuerdan por qué? ¿Qué sabían de cada una de sus alumnas y de sus alumnos? ¿Quiénes estaban en situación de rezago? ¿Algunos recibieron reconocimiento y otros no? ¿Qué dejaron de hacer? Pues básicamente esta parte es reflexiva de planear algunas actividades para hacerlas al inicio del ciclo escolar. Repito, ya lo había dicho. Es esta parte de tu salón de clases. Pues hacerlo acorde para recibir a tus estudiantes. Yo sé que los de primaria y los de preescolar son los que llevan más esta parte. He visto cómo adornan sus puertas, cómo adornan sus salones. Y en secundaria esto se deja de hacer. Y que la gran mayoría no lo hacemos, ¿no? Sí recibimos adolescentes, pero el cambio por eso es tan grande, ¿no? Cuando un niño pasa de primaria a secundaria. Pero bueno. Dice, diseño de nuestro plan de clase. Las maestras y los maestros del país tienen una gran experiencia y creatividad en la elaboración de los planes de clase. Conocen la mejor forma de organizar sus actividades, de elegir sus recursos didácticos y de generar estrategias para favorecer en sus alumnos el logro de los aprendizajes. Por este motivo no se les propone un formato único, ya que ustedes en su práctica profesional tienen claro cuáles son los elementos que debe considerar al momento de realizar su plan de clase. Sin embargo, uno de los aspectos que deben tener presentes al momento de planear son las características de la escuela a la que aspiramos. Esto es, debe ser democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, plurilingüe e intercultural y de excelencia. Recordar con qué planes de estudio vamos a trabajar. Recordemos que para preescolar los tres grados es 2017. Para primaria, primero y segundo grado de primaria son 2017, tercero, cuarto, quinto y sexto es 2011. Para secundaria, primero y segundo año es 2017, tercer año de secundaria es 2011. Y en el caso de educación física, no importa el nivel, es 2017. En el caso de artes, no importa el nivel, es 2017. Así estamos trabajando, recordar y tener a la mano su plan y programa y su libro de texto. Revisar algo muy importante y es ahí donde voy a compartirles una presentación más al rato. Revisar los aprendizajes esperados. El aprendizaje esperado lo es todo. No lo tenemos que dejar a un lado. El aprendizaje esperado me dice lo que el alumno tiene que aprender, lo que se espera que él aprenda y a partir de ahí lo que se debe de evaluar, qué aspecto debo de evaluar del estudiante y qué actividades van a ser acordes para cumplir ese aprendizaje. Ya después considero la parte de mi diagnóstico. Para llegar a este aprendizaje, ¿qué tipo de actividades tendría que ser? Si la mayoría de mis estudiantes son visuales auditivos, pues tendría que enfocarme más en ese dato. Y se elabora en su plan de clase, ¿qué actividades propondrán para tener los aprendizajes iniciales? Y compartan con sus colegas de grado cómo iniciarán su primer día y semana de clases. Básicamente estas sesiones empieza a armar tu plan de clase y los días siguientes, que sería el día jueves y el día viernes, sigue armando tu plan de clase. Repito, esto depende mucho de la escuela, pero hasta el momento la información que se tiene es que debes de asistir a la escuela a organizar lo que te haga falta para iniciar el ciclo escolar. Con esto quiero compartirles este primer dato. Estamos trabajando algunos ATPs a nivel nacional, así se los digo, a nivel nacional, de secundaria en una actividad. Sin embargo, en el área donde yo trabajo, mi compañera Débora Torres, que es un excelente ATP de lenguaje oral y escrito, y un servidor, hemos estado trabajando en algunos aspectos adicionales que le puedan ayudar al docente. Como tal, hasta el momento no se habla de un plan anual. No se habla de un plan anual. Sin embargo, sabemos que tendríamos que saber dosificar nuestros contenidos. ¿Por qué razón? Vamos a esta parte. Todos aquellos que tengan el programa 2017, si lo leen correctamente, en un apartado dice que ningún aprendizaje esperado está ligado a un aspecto específico del ciclo escolar. O sea, de la lista de tus aprendizajes esperados, tú puedes agarrar para dar los primeros días el último aprendizaje esperado. Sin embargo, como docente, sabes que la mayoría lleva una secuencia, una secuencialidad, para poder tocar ciertos aprendizajes que debe de saber el alumno para poder desarrollar otros aprendizajes más avanzados. Por esa razón, nosotros ya no vamos a pedir, yo ya no voy a pedir como tal, un plan anual. Lo que les voy a pedir es un dosificador anual. Este dosificador me va a permitir más o menos enfocarme qué tema, qué contenido, qué proyecto, en el caso de español, qué práctica social de lenguaje o qué aprendizaje esperado voy a dar más o menos en el ciclo escolar. Dice nuestra autoridad, tenemos 190 días, pero nosotros no debemos de planear para 190 días. Ustedes tienen que decir, a ver, repito, va más enfocado para secundaria, espero que a nivel preescolar, a nivel primaria, lo puedan utilizar. No sé de qué manera, a lo mejor podrían tener uno para cada asignatura. Ya sé que es complejo, pero no me lo imagino como para sus niveles. Si ustedes tienen algo para compartirme, ya saben que al final está mi correo electrónico o en la descripción del video para que así podamos compartirlo a nivel nacional y que otros compañeros de la misma asignatura o del mismo nivel puedan decir, ah, mira, a mí me sirve esto, te lo comparto, lo revisamos y lo compartimos a nivel nacional dando su nombre. Porque de eso se trata este canal, de compartir material. Este dosificador anual que lo voy a compartir en la descripción del video, también dejo la liga. Vamos a destrozarlo, miren. Del lado izquierdo viene el calendario escolar. Ya viene marcado las juntas de consejo técnico, vienen los días festivos, viene la entrega a boleta de padres de familia. El formato está en Excel y también lo van a encontrar en formato de Word. Y repito, la autoridad nos dice, ustedes tienen 190 días para trabajar, pero debemos de considerar que yo tengo días económicos y que los puedo utilizar. Entonces hay que quitarle esa cantidad de días económicos. Hay que quitarle algunos días si me llego a enfermar o si llega a suceder una eventualidad que a veces pues no consideramos, no sabemos que va a suceder a lo largo del ciclo escolar. Vamos a quitar las primeras dos semanas porque regularmente las primeras dos semanas en el salón de clase pues no se hacen muchísimas actividades referente a la asignatura. Tal vez la segunda semana es donde ya se empieza un poquito a hacer algunas actividades. Sin embargo, yo le puse, por ejemplo, para la primera semana es diagnóstico y para la segunda semana la adaptación escolar y el reforzamiento. Yo hago un diagnóstico a mis alumnos, me doy cuenta de que vienen en diferentes niveles y lo que trato de hacer es nivelarlos a todos haciendo un pequeño reforzamiento y empezarlos a adaptar en especial a los de nuevo ingreso a su nueva escuela. Por eso yo las dos primeras semanas las puedo dejar como de un lado y también recordar que pues los últimos días del ciclo escolar pues no se hace absolutamente nada en las escuelas. Realmente nosotros tenemos que planear más o menos, ese es el aproximado que yo les doy, sus aprendizajes esperados para 160 días. 160 días, repito, quitando las dos semanas primeras, la última semana, quitando días económicos y quitando cualquier otra eventualidad. Yo tengo que decir, tengo tantos aprendizajes esperados, tengo 160 días y entonces yo tengo que cumplirlos en esta temporalidad. ¿Sale? Aquí van a ver la cantidad de sesiones que tengan por cada uno de los, de las semanas porque sabemos en especial en secundaria que en matemáticas son cinco sesiones a la semana pero que en artes pues son tres o son dos, o sea, hay una variación. ¿Sale? Y aquí vamos a poner qué tema, qué contenido es el que yo voy a ver. En caso dado de que sea un proyecto en el caso de español, pueda juntar las semanas y decir, de aquí a aquí y combino las celdas, voy a hacer el mismo proyecto o voy a hacer la misma práctica social del lenguaje. Por lo tanto, no tendría que repetir el nombre. Con que lo coloque solamente una vez, yo más o menos voy a ir visualizando en qué semanas tengo que cumplir. Y además, de este lado, poner cuántas sesiones me voy a llevar. Del lado derecho viene algo que se llama organización escolar. Esta organización escolar es para que tengamos en mente algunos eventos que de pronto suceden en la escuela y que me entero después. Este organizador es para imprimirlo y poderlo llenar hasta en mano o poderlo llenar primero en computadora, en especial la parte de los aprendizajes, tenerlo impreso, el que entrego a mi subdirectora y el otro que yo tengo para llenar esta parte de la organización escolar. También me va a ayudar, por ejemplo, si sabemos que en noviembre es la primera entrega de boleta de calificaciones, yo sé que dos semanas antes a mí me entregan los cuadros. Así que, ejemplo, más o menos, esto depende mucho también de la organización escolar. Del 11 al 14 de noviembre, yo aquí le pondría recibo cuadros por parte de la dirección a entregar y lo pongo en la siguiente línea. Repito, el objetivo de este es tener a la mano rápidamente todos los aspectos que a mí me interesan de mi programa y poder tener claramente y bien dosificado en qué momento tengo que ver cada uno de esos aprendizajes y poderlo cumplir. Porque a veces eso nos cuesta trabajo. Lograr terminar el programa. Muchos de nosotros no terminamos el programa porque los tiempos nos ganaron. Si desde ahorita empezamos a pensar en cómo dosificar la cantidad de aprendizajes que yo tenga en el ciclo escolar, creo que me puede dar un pequeño aliviane y tener bien presente las fechas. Si yo empiezo a ver ya después en el ciclo escolar que me estoy comiendo, pues tengo que o apretar o hacer un ajuste para poder cumplir con todos los aprendizajes. Bien, este es el primer regalo que les traigo y ya después les tengo otros regalitos, pero si son para secundaria. Yo les pido una disculpa. Si ustedes quieren compartirme algo, repito, para preescolar o primaria, al final del video está mi correo o también me lo pueden mandar por Facebook y decirme, maestro, cheque esto, tal vez lo pueda compartir con el resto de los compañeros. Esto para primaria tal vez es copiar el mismo formato en diferentes hojas y decir, en matemáticas tengo estos tiempos, en español estos tiempos, pero siento que podría ser una carga para ustedes. Ahí sí, yo lo considero una carga. En el caso de secundaria pues solamente es una asignatura, por eso es que me enfoco más en esa parte. Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado la información, espero que haya sido muy concreto. Repito, en un ratito más, en unas horas más, subo un segundo video. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.